Hola muy buenas a todos y bienvenidos a TechGround, vuestro canal de tecnología, vuestra casa donde no nos importa que muchos canales hayan subido el análisis del Galaxy S9 Plus porque aquí nos gusta hacer nuestro trabajo y exponer nuestro punto de vista sobre los productos más llamativos del mercado. Y es que muchos de vosotros miraréis al futuro pensando ¿qué teléfono móvil puedo tener? Pues nosotros os damos la respuesta. ¿Y es el S9 Plus una buena opción? ¿Qué es el S9 Plus? Pues ya sí que sí, comenzamos y como siempre hago hincapié en empezar por el precio, factor súper importante que a más de uno le interesa saber desde el principio. Y es que hablamos de uno de los precios más altos del mercado con un valor de partida de salida de 949€ en su modelo más básico que hace referencia a una capacidad de almacenamiento interna, hablamos de 64GB, ya que saldrán otros modelos de 128GB y de 256GB que no sabemos el precio que tendrán pero seguramente sea superior a los 1000€. Repito, 949€ se trata de un precio bastante elevado. Pero hablamos de Samsung y de su nuevo buque insignia, lo cual se traduce en uno de los móviles más perfectos en todos los sentidos del mercado. Y te digo esto sin que me tiemble la mano, si vais a ver ahora mismo los resultados, no os preocupéis. El diseño, pocas sorpresas en este sentido con respecto a su antecesor, ya que mantenemos la misma estética con el mismo material de construcción y por supuesto con la misma distribución, exceptuando su sensor de huella dactilar, algo bastante importante que aunque sigue en la parte trasera en vez de estar a un lado de la cámara, esta vez lo han localizado en la parte inferior de la cámara. Desde luego una posición mucho más cómoda para desbloquear el teléfono sin dejarnos la vida en el intento y sin guarrear la cámara de fotos trasera por no acertar a la primera. Ahora bien, y empieza la primera pega o punto negativo bajo mi punto de vista, ya que si han decidido hacer caso al público y cambiar de posición el sensor de huella dactilar, que les costaba dar una mejor posición al botón de bloqueo, no sé si alguno se ha fijado alguna vez, pero el botón de bloqueo de un móvil tiene que tener una cierta simbiosis con el sensor de huella dactilar. Por una mera razón, una vez que desbloqueas el móvil con el dedo, la siguiente acción es la de bloquear el móvil con el botón lateral. Pues bajo mi punto de vista me resulta bastante incómodo tener ambos apartados a la misma altura. Mi dedo pulgar y mi dedo índice no tienen la misma longitud, pero ni los míos ni los de nadie. Tengo que desplazar mi mano por el móvil peligrosamente si quiero hacer con fluidez ambas acciones. Y francamente, no me gusta, no me gusta nada. Pero bueno, Samsung al menos ha sido capaz de rectificar un fallo aún mayor que el que os acabo de comentar, que eso es lo más importante. Por el resto del diseño encontramos un nuevo color en la paleta de Samsung. Seguro que tiene un nombre sofisticadísimo, que ahora mismo no sé cuál es, pero vamos, básicamente es el rosa. Pero no es un rosa común, para mí es sumamente bonito y hasta me decantaría por este color, simplemente por salirme un poco de lo normal, ya que es bastante estiloso e incluso es elegante. Quizás sí cabe destacar en cuanto a su diseño es el tema de las dimensiones, que aunque prácticamente son iguales que en su anterior versión, han cambiado mínimamente. Hablamos de 0, pocos milímetros y esto es debido a la implementación de una nueva tecnología que han podido meter dentro a nivel de hardware. Ahora mismo no recuerdo a qué era debido, no sé si por sensores o qué, pero bueno, al fin y al cabo es lo de menos. Ya que también el peso mínimamente parece haber subido, se nota en la mano, se encuentra en unos 189 gramos, acercándose peligrosamente a los 200 gramos, pero bueno, más o menos se mantiene y debido a su tamaño, pues incluso se perdona. Por lo demás tenemos botón de bloqueo en su parte derecha, un filtro de sonido junto al slot de la SIM en la parte superior, en este caso cambia y se convierte en una dual SIM, si lo necesitamos. Y en su canto izquierdo, el botón de volumen y Bixby. Lo dije ya una vez y lo vuelvo a decir, Bixby, no sé para qué sirve, no sirve para nada, paso a darle vueltas. Y en su canto inferior, el altavoz, la entrada USB tipo C y por supuesto un aplauso, la entrada mini jack. En la parte frontal, una pantalla de 6,2 pulgadas, Super AMOLED 2K y con protección Corning Gorilla Glass y básicamente el mismo rango de pantalla y de marcos que en su anterior versión. Nada más que decir destacable, como digo, prácticamente igual que su antecesor. Tendría que hablar de la pantalla, sin embargo lo voy a omitir ya que tenemos exactamente la misma pantalla que en la versión S8 Plus. Ya la conocemos soberanamente, mantiene todas las especificaciones que su hermano anterior. Excelente color, buenísima calidad de imagen 2K. Eso sí, siempre y cuando cambiemos la configuración que trae por defecto de darnos una resolución Full HD Plus. Que si la cambiamos a la más alta resolución, adiós batería, ya que se le funde echando leches. Con respecto a su potencia y hardware, aquí cambia la cosa, ya que damos un pasito hacia adelante. Nos podemos encontrar dos versiones de procesadores dependiendo de donde vivas. Si eres de América o China tendrás un procesador Snapdragon 845. Y si eres del resto del mundo y del universo, un Exynos 9810. Ambos octa-core. En mi caso posee un Exynos y como siempre en los buques insignia de Samsung va de fábula. En el caso del S9 Plus traerá 6 GB de RAM y para los que les interese la versión S9 normal se mantendrá en los 4 GB. No pasa absolutamente nada porque los 4 GB es más que suficiente. Así que con 6, imaginaros. Mejor que mejor, pero no era necesario. Vamos. Por otro lado, como he comentado anteriormente, habría distintas versiones de almacenamiento interno. Cualquiera de ellos valdrá ya que tenemos espacio de sobra. En cuanto a su gráfica, llevará una ARM Mali G71, básicamente el monstruo de las gráficas actualmente. Y ni falta hace que diga que va sobrado en cuanto a procesamiento de actividades, de aplicaciones en segundo plano, de soporte de juegos de alto rendimiento. Es casi como un ordenador portátil, pero de reducido tamaño. Ningún problema me ha dado y es que tanto su versión de Android 8.0 Oreo y su capa de personalización de Samsung, obviamente en su última versión, ninguna de las dos ha sido un inconveniente en su funcionabilidad. Cosas a destacar de su hardware o de su sistema operativo, pocas o ninguna, ya que no trae nada nuevo que no tuviera su anterior generación. Sigue manteniendo el mismo concepto de experiencia de usuario, a excepción de la nueva herramienta de emojis, la cual dejaré aquí arriba en una etiqueta por si queréis ver el vídeo que tenemos en el canal hablando sobre este tema de los emojis. Pasamos quizás al punto más destacable de este dispositivo y que quizás ha supuesto el mayor cambio con respecto a su anterior generación y es la cámara. Tanto su cámara trasera como la frontal mantienen los mismos números como los 12 megapíxeles en su cámara trasera, que en este caso sería dual, tenemos dos. La segunda cámara también con 12 megapíxeles y una apertura focal de 2.4 con grabación de vídeo 4K. Y su cámara frontal que también mantiene los 8 megapíxeles con una apertura focal de 1.7. Pero la revolución no ha estado en los números, sino más bien en una simple herramienta que nos dará la posibilidad de controlar manualmente la apertura focal de dichos objetivos. Por regla normal, las cámaras traen una apertura focal fija que consigue dar una cierta iluminación a las imágenes, tanto en vídeo como en fotos. Y Samsung, dando una vuelta de tuerca, no solo posee la apertura focal con mayor iluminación del mercado, que está en los 1.5 y que va hasta los 2.4. Puedes controlar directamente deslizando con el dedo por la pantalla y graduar así la iluminación perfecta para cualquier imagen. Esto supone un gran paso y si ya de por sí teníamos unos magníficos resultados, ahora es imposible fallar. Por otro lado, la interfaz de la cámara sigue manteniendo el mismo diseño y los mismos apartados, exceptuando los emojis y también algo que no tenía su anterior generación, o al menos no tan potente como es el Super Slow Motion. No solo puede grabar a cámara lenta como el S8 Plus, sino que ahora graba a super cámara lenta a 960 fotogramas por segundo. Eso sí, solo en HD. Está muy bien, pero por ejemplo los últimos dispositivos de Sony son capaces de grabar a Full HD en los mismos fotogramas. Desde luego no es algo negativo en Samsung, pero dentro de la innovación se ha quedado un pasito atrás. Si os parece, os voy a dejar a continuación unas cuantas capturas que he sacado con la cámara del S9 Plus y saquéis vuestras propias conclusiones de las grabaciones nocturnas, de sus fotografías en alta definición y todo eso. También hay un apartado que necesita mención de parte de Samsung en este S9 Plus y es el tema del audio, que por lo visto lo han mejorado y han potenciado el audio en un 40% con respecto a su anterior generación. Además tiene doble salida de audio, en este caso no solo lo tenemos por la parte inferior, sino que también saldría por aquí, por la bocina de las conversaciones, que bueno, lo han potenciado de forma y manera para que tenga una salida dual. Así que vamos a hacer una pequeña comprobación para que veáis esa potencia y esa calidad de audio, que a pesar de que no era mala en su anterior generación, ahora es muchísimo mejor tanto en graves como en medios y agudos. Ahora mismo lo tenéis en un audio más o menos medio, que subiré ahora el volumen. Fijaros cómo suena. Terminando ya con el análisis nos queda hablar de la batería, la cual sigue siendo la misma, de 3500 mAh, por supuesto con su carga rápida y su carga inalámbrica. Los tiempos de consumo se mantienen debido a que la pantalla sigue siendo la misma. Solo cambia el procesador, la gráfica y la RAM, los cuales con la nueva versión de Android mantiene un desgaste bastante ajustado. Es buena la durabilidad de esta, siempre y cuando nuestro uso diario no sea el de un enfermo que pasa 6 horas constante con la pantalla encendida. Y en aspectos más de detalle que otra cosa, como la conectividad, lo mismo, se mantiene. No perdemos nada que no tuviéramos ya antaño. Radio, NFC, GPS, GLONASS, Wi-Fi, banda dual, ahora Bluetooth 5.0. Lo tenemos todo, sobra decirlo, porque la verdad, en este apartado es un lujo tener un Galaxy S9 Plus o cualquier Galaxy. Verdaderamente es un dispositivo soberbio, como ya he dicho, es casi un ordenador portátil. Posee un grandísimo diseño, con unos materiales de increíble calidad. Tanto el hardware como el software están a la última cola con una magnífica coherencia entre todos ellos. Y por supuesto, la cámara se sigue manteniendo en los primeros puestos del mercado con una de las mejores cámaras que puedes encontrar. No se le puede pedir más a un móvil que lo tiene todo y que lo da todo. Desde luego el precio es lo que más asusta, pero yo me compré en su día el Galaxy Note 8 y estoy la más de contento con él. Si no tuviera el Galaxy Note 8, pues es muy posible que me comprase este dispositivo, está claro. Pero me compraría este o el S8 o el S8 Plus, cualquiera de los últimos móviles de Samsung, ya que son dispositivos redondos en todos los aspectos. Realmente esto ha sido una review, que ha sido más o menos en profundidad, pero muy básica, ya que sus grandes rasgos parecidos a su anterior generación, pues no dan juego a dar mucho detalle o a explicar mucho cuando ya lo tenemos bastante conocido. Aún así, aquí tenéis la review, el análisis, las imágenes que habéis podido ver y os podéis hacer una idea de qué tipo de dispositivo es, que es lo más importante que nosotros desde aquí, desde TechCrown, queremos transmitiros a todos vosotros. Que os hagáis una idea del dispositivo que es, el precio que tiene y vosotros valoreis si os merece la pena o no. Ahora bien, tenemos más vídeos en el canal hablando sobre el Samsung S9, el S9 Plus y en comparaciones con el iPhone X, con el S8 y tenemos de todo en el canal. Así que bueno, si queréis más información ya sabéis, pasaros por el resto de vídeos. Si os ha gustado el vídeo, un buen like, que viene muy bien para el canal, por supuesto, suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Eso ha sido todo aquí en TechCrown, nos vemos día tras día. Hasta otra.